Amigos, se vienen muchas sorpresas con Pisco San Martín este 2022. Entre ellas, la Copa San Martín. Una copa especial para catar las joyas de Bodega San Martín. Una copa que nos ayuda a tener una gran experiencia en la parte visual, la parte olfativa y la parte gustativa de la cata. Excelentes dimensiones de altura, de ancho, que permite una concentración de aromas y disfrutar de nuestros moscos verdes y brandies, reserva y gran reserva de manera óptima. Este 2022 será el año de Bodega San Martín. La Copa San Martín